¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da, me da caer en tu propio lazo, víctima de tu maldad! ¡Pero de tu maldad! ¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da, me da caer en tu propio lazo, víctima de tu maldad! Como la araña que tejé, sus ruedas para cazar Así tendiste la tuya y me quisiste agarrar Pero no puedo negar que lograste tu objetivo En un tiempo fui cautivo Pero me pude, me pude, me pude escapar ¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da, me da caer en tu propio lazo, víctima de tu maldad! ¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da, me da caer en tu propio lazo, víctima de tu maldad! ¡Qué pena me da, me da caer en tu propio lazo, víctima de tu maldad! ¡Qué pena me da, me da caer en tu propio lazo, víctima de tu maldad! ¡Pero de tu maldad! ¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da, me da caer en tu propio lazo, víctima de tu maldad! ¡Ay mamá, mejor te dejo tranquila! ¡Qué pena me da, me da caer en tu maldad! ¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da, me da! ¡Qué pena, qué pena me da contigo! Forma que quise mamacita, no pudimos ser amigos ¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da, me da! Porque quisiste conmigo acabar, pero que gracias a Dios yo me pude liberar ¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da, me da! Yo he podido comprender en esas cosas del amor ¡Oye, que el que ría de último ríe mejor! ¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da, me da! Pero qué pena, qué pena, qué pena, me da, te quedaste solita por tu maldad ¡Oye, mami! ¡Y te quedaste sin nada!